La Padula, la fiebre, la Padula. Bueno, parece que está pasando ya la época de los guerreros, de los Farfán, y entra la era, la Padula. Bienvenido, la Padula. Pero, ¿qué será de nuestras embajadoras? Solo sabemos que la embajadora mayor, la Master Duster, se fue a España, pero según su movimiento migratorio, ella estaría en Lima, de regreso aquí. Así que, ¿pero qué hace aquí? No, oh, lógicamente que no ha venido a encontrarse con el chocolatero. No, con Baladán, no. Ella ha venido, dicen nuestros informantes, para integrarse al programa de la GICE el sábado, las reinas del show. No sabía que ella bailaba. Bueno, pero parece que no será la primera embajadora, ni la única embajadora que esté en ese programa. Pero nosotros decimos, ¿y las demás? Ahora que el grupo se ha desunido, que se han enamorado, que Paula Manzanal, si la Master Duster ya quiere comprarse una casa en Canarias para vivir junto con Fabio Agostini, entonces el resto del grupo, ¿qué le queda? ¿No? Ya nada. Se deshizo ese grupo maravilloso que acá descubrimos. ¿Qué será y qué es de las embajadoras? ¿Qué andan haciendo las demás? ¿Qué será de la vida de nuestras embajadoras? Que antes paraban de arriba abajo, viajando y haciendo TikTok, y ahora ni se miran, porque desde hace un tiempo han tomado caminos diferentes. Por lo que nos hacemos la pregunta, ¿acaso será el fin del clan de las rubias, o ya estarían dando paso las nuevas generaciones? Desde que la líder, la Master Duster, cruzó el charco, el grupo no fue el mismo. La Manzanal se fue a vivir a Madrid, donde la pasa bien chévere en discos, criando a su pequeño. Y hasta se da tiempo para el amor, un amor que sí la luce en Islas Canarias. No como Baladán, que entraba encapuchado a su jato. En cambio, Fabio la presenta ante la familia, que la acogen como una más de los Agostini. Pero Paula se alejó de Europa y ya se encuentra en Lima Limón, donde lo más seguro es que su llegada sea para hacer el nuevo jale del programa de los sábados de la tía Gise. Lo único que esperamos es que no caiga en la tentación y vaya corriendo a buscar a su tortuga. Macarena, gastando luego de chotear a su snack, recibió una serie de críticas por sus viajes costosos. Por lo que la Argentina se fue a llorar a las playas de Cancún, alojándose en el Hotel Tentation Resort, donde la noche está costando 500 coquitos. Acabo de llegar a uno de mis hoteles favoritos. ¿Cuál será? ¡Qué rico bronceado que tiene la Argentina! Siempre en bikini mostrando todo eso hermoso que Dios y el cirujano le dio. Pero la gaucha no solo presume sus viajes, sino que saca peche. Perdón, saca pecho por la nueva camioneta Mercedes. Ustedes ven que se acaba de comprar el mismo fierrazo que la recogió del aeropuerto, costándole 40 mil coquitos. Y es que de segunda mano. Lo malo es que estantaba, que aún no saca su licencia de conducir. La que está muy dura sin ir al gym es Yamila Dajabre, que se mata diciendo que está conociendo al alcalde. Tranquila, Yami, que nadie te lo va a quitar. Pero esta rubia quizás por amor se olvidó de los viajes y de las embajadoras. Hay un desastacimiento, pero no porque nos hayamos peleado ni nada. Cada una tiene ahorita prioridades diferentes. Y bueno, por el momento, cuando nos volvemos a juntar, sí, chévere. Yo a las chicas las estimo un montón. La que sí se luce enamorada de su pelotero bituco es Macarena Vélez, quien en sus redes lo anda luciendo al patín. Pero parece que el amor a la mujer increíble le ha abierto más aún el apetito. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál será el destino de las embajadoras? No lo decimos por el próximo lugar de viaje, sino que queremos saber qué pasará con ellas. ¿Se juntarán nuevamente? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿O quizás estén planeando otro viaje más chévere? Porque aunque no lo crean las rubias, tienen su cerebrito. Así están, han visto, andan todos. La Macarena Gastaldo es ahora la más viajera, ¿no? Se ha vuelto a ir otra vez a México, a las playas mexicanas. Estrena Camioneta. Caramba, que bien le van los negocios. Yo quiero ser embajadora también. Quiero tener OnlyFans. Quiero ser embajadora. Y me voy de la tele. Adiós. ¿Han visto? Está en un hotel. Mira, en un hotel precioso. Ahí, qué rico el agua de mar. Y la otra embajadora, Macarena Vélez, está enamorada, sigue enamorada. Oye, ¿y la camioneta esa que tiene la...? Pero mira cómo está el amor lo que hace. Ahora sí, pero con malo, ¿cómo le toman esa foto? Sí, a todas sus fotos la sube con filtro. Macarena Vélez, ella jamás ha publicado una foto sin filtro. Pero miren la vida real lo que le hace a uno. Y el amor también, porque han visto que está enamorada. Entonces, ahora va, come con su novio para todos lados. Y por supuesto que esas comilonas, ahí están las consecuencias de las comilonas. Bueno, y ella está feliz porque como ya está enamorada, no le interesa que le salgan los rollitos. No, no le interesan. Está con su crop top ahí, feliz de la vida. Bueno, si ella es feliz, a nadie le debería interesar. Pero bueno, oye, ¿la camioneta de la embajadora? Oye, esa camioneta Mercedes que me llama la atención, ¿no? ¿Cuánto dice? 40.000 cocos. 40.000 cocos. Oye, claro, no importa que sea de segunda. Oye, me cansé de ver el rollo de la Macarena. Es viernes, pues. Háganse una. Háganse una, pero ¿qué pido? Pido, pero a San Lolmo. En fin, vayamos mejor con otra cosa. Hay una noticia que a mí me ha dado un poco de pena, pero entiendo las razones que puedan haber conducido a Robotín a quitarles el apellido, el apellido que llevaban, porque él las inscribió como sus hijas, porque cuando descubre a través de la prueba de ADN en el programa de Andrea que ellas no eran sus hijas, él decidió por consejo de sus abogados quitarles el apellido y lo ha hecho público hoy día. Dice, Robotín le quita su apellido a las hijas de su expareja. Ellas merecen tener su identidad. Dice, no me he descuidado de ellas, todavía voy a verlas. Lo hago, dice, retirar el apellido por un tema legal, puesto que ellas merecen tener su identidad y conocer a su verdadero padre. Es cierto que merecen conocer a su verdadero padre, que merecen tener el apellido de su padre, pero también estas niñitas, desde que abrieron el ojo, para ellas, su único padre, el único padre que conocieron, fue Robotín. Entonces, yo creo que él más lo ha hecho por una cuestión de protegerse legalmente para que en algún momento, si él no puede pasarles una manutención a esas criaturas, digamos, su expareja no lo demande, no lo denuncie, y tal vez quiera de alguna forma obligar a su expareja a que busque al padre de las criaturas y asuman su responsabilidad. Pero ese es un tema del que las niñas no tienen por qué sufrirlo, por qué padecerlo. Él dice que está consciente que esas niñas lo llaman papá, él las considera sus hijas, pero sin su apellido. Bueno, hay pues una delgada línea que separa lo moral, lo ético, de lo legal. Pero a veces lo legal, a veces puede ser tan frío y uno tiene que dejarse guiar en ciertos momentos por el corazón. Pero, pasando a otro tema, Estefanny Cayo, cuando la revista Cosas insinuó un romance con el actor español Max Iglesias, ella lo desmintió totalmente, dijo que no, que solamente eran amigos. ¿Ya? Pero, a ver, ¿dónde está el desmentido? Ahí está. No somos novios, somos amigos. No le quieran poner un novio a cada chica soltera, dijo bien ofendida. ¿No? Cuando, además, nosotros también hicimos la nota, porque los paparazzis españoles los tomaron a ellos agarrados de la mano, bien abrazados, besándose por las calles de Málaga. Así que, pero ahora ellos no tienen más que aceptar, porque otra vez las cámaras de los periodistas españoles los han captado vacacionando juntos en Ibiza. Cada uno primero estaba por su lado, entonces decían Estefanny Cayo y Max Iglesias, vacacionan cada uno por su lado. No, era una separación de unos días, porque ellos han coincidido juntos en Ibiza. Y miren, esas son fotos de una pareja de amigos. No, por favor, miren el sentido de propiedad con que ella pasa el brazo por las piernas de Max Iglesias. No, definitivamente ahí hay un romance y eso es algo que no se puede negar ni ocultar. Esos no son amigos, esa no es amistad para nada. Pero bueno, ahora que hablamos de bailes, ay, miren, miren, esas fueron las primeras imágenes que sacaron besándose a la calle como pareja. Esas fueron las primeras imágenes después de que ellos presentaron la película que grabaron acá en Perú y la presentaron al Festival de Málaga. Pero ahora yo creo que ya no podrán negarlo. Hace un rato, como yo todos los días empiezo bailando, ¿no? Imagínense yo en las reinas del show. Bueno, Laura Bozzo sí se atrevió. Se fue a una secuencia en un programa de la televisión mexicana de las mañanas, donde, claro, es un programa en magazine, en las mañanas, donde se hizo una secuencia de baile. Laura Bozzo fue una de las, digamos, participantes. Pero al final la terminaron, por supuesto. Creo que la mantenían solo para que haga el ridículo, para que a la mañana la gente se ría de ella. Porque si yo tengo dos pies izquierdos, yo creo que podríamos hacer bien un concurso entre ellas dos y estoy segura que yo lo gano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La pareja eliminada es Laura Bozzo y Raúl Sandoval. ¡Ja, ja, 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 ja! Se pasó de fresca mi tía Bozzo para alucinarte bailarina. Pero felizmente terminó el suplicio de verla mover el esqueleto desde hace más de un mes en un programa de baile de Televisa, donde la llamaron, no por su talento, sino para hacer el asmerreír de todos. ¡Ja, ja, ja! Y cómo no burlarse en su cara pelada, si me tienen la pista, solo está al nivel de la hurrata. ¡Far Laura Bosso y Carlos Bonavides! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se me deja, nunca cambiaré. No es la abuelita de los tóndercas, por si acaso, sino es la señorita Laura, que se aceitó las bisagras para mover sus piernas de pollo. ¡Chequéenla cómo se tira el piso y no se puede levantar! Suave que se enfría la tía y no la cuenta, pero a este paso su promoción del cole. La Juanita, la Cleo y las momias de Guanajuato también querrán su oportunidad. Desafortunadamente nosotros tenemos que hablar por la pareja. Les pido nuevamente, se den cuenta de este fraude que está sucediendo con la señora, porque no es bailarina y porque no está aportando. ¡O sea que Laura está de mantequilla! ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Socorro! Quizás por eso el popular Huicho Domínguez se hartó y se quitó del show. Y a Laura le tuvieron que poner como pareja a un actor machibolo, como para tirarle un salvavidas. Pero lo que debieron cambiar eran sus dos pies izquierdos. También, ¿qué le puedes pedir a esta tía? Que por más que la vista de todos los géneros, se juega la vida con cada paso. Atentos con la artritis, suave con el bubo y cuídenla de la osteoporosis, porque a sus casi 70 años ya no está para estos trotes. Pero semana a semana seguía en el show. Algo así como en la pista de Yise, porque aquí también los escándalos te mantienen con vida. Para variar, me faltas el respeto permanentemente. No, no es eso. ¿Y sabes qué? A mí no me interesa tu opinión. Yo estoy acá porque soy Televisa, porque amo a Gali, amo a la familia de hoy y porque me da la gana de estar aquí. Y voy a seguir porque a mí me vale lo que tú opines. Pero la liga... Con el público diga. La liga... Es lo que se hace. Pero Laura Bozzo no solo se ganó ser la vergüenza del programa, porque todo su esfuerzo cobró sus frutos. Y ahora que está libre, los mejores museos del mundo se pelean para unirla a sus filas. Solo esperemos que no haya otro desgraciado que la convenza que tiene talento para el baile. Aunque es muy probable que la veamos en Lima, porque hasta una piedra tiene chance de participar en la pista de la ceñito. Y si Milet cantó, ¿por qué la tía Bozzo no soltaría sus gallos? Bueno, es que allá pues la convocaron en este programa hoy. La convocaron un poco para que haga el ridículo, para que la gente se ría, porque todo el mundo sabe que Laura no baila bien, ¿no? Entonces era además para que se pelee un poquito con la gente de los jurados, ¿no? Laura es peleona, le gusta el show. Entonces, pero de verdad que sus pasos eran... Mire, ella caminaba, ella no bailaba, ¿no? Era el personaje risible, ¿no? Era, digamos, así como por ejemplo en el programa de la Yise, ahora que va a ser las reinas del show. Lógico, va a convocar a gente que sabe bailar, como Bania Blue Dawn, ¿no? Como Emilia Drago, ¿no? Son los nombres que ya se bocean que van a estar el sábado. Pero para ser el ridículo, convocan a Yane Barbosa, ¿no? Porque ¿para qué otra cosa la van a convocar si la mujer nunca fue ni bailarina ni nada? Animadora de caravanas es una cosa, ¿no? Bailarina es otra cosa. Pero en fin, a ver, ya dejemos de hablar de papelones y de ridículas y vamos con el rey de las cantinas. ¿Se acuerdan ustedes de esas canciones? No sé, de repente algunos de ustedes eran un poco, digamos, chicos, pero hay otra gente que sí le gustaban los boleros cantineros de Guiller, como los boleros cantineros de Lucho Barrios. Él falleció, lamentablemente, descansa en paz, pero claro, sus canciones, habrá mucha gente que las sigue recordando y que cuando pase esta pandemia, seguramente las cantinas que se abrirán seguirán tocando su música. Las cantinas están de luto porque el COVID a las 10 de la noche de ayer se llevó a su rey Guiller, un rey que hizo del bolero su expresión, contando en sus canciones historias de la vida real, historias que hacían vibrar al pueblo. Virgen María, es un chiquillo como fue tu niño, la actividad que vende, la droga y el pitillo, salva a mi hijo. Su madre le puso de nombre Guillermo Caldas hace 79 años, nació en el picante Barrios Altos, pero en las calles fue bautizado como Guiller y a punta de esfuerzo se ganó el título del rey de las cantinas, debido a que su música hacían que se destapen las botellas de chela para sus oyentes sedientos. Fueron 41 años donde sus éxitos se escuchaban en los olvidados discos de vinilo, siendo su padrino el recordado Ron Cogames. Yo he visto niños de 1 o 2 años y ahora son unos hombres y siguen, siguen cultivando mis canciones. Con la espuma de muchas borracheras, entre humo, alcohol y madrugada. Pero Guiller salió de las cantinas gracias a sus canciones cortavenas, cruzando el charco en 2013, siendo recibidos por sus compatriotas con la bandera y la camiseta peruana. Guiller se nos fue, pero sus canciones quedarán en los rincones con olor a cerveza y tabaco. Su recuerdo siempre estará presente, como un saludo en cada ronda. Por eso hoy las botellas se destapan para despedir al rey de las cantinas. A los 79 años, ayer a las 10 de la noche, Guiller falleció. No pudo vencer al COVID-19, otro artista más que nos arrebata esta pandemia. Descanse en paz, Guiller. Y nosotros tenemos un consejo para ustedes, este mensaje es para todas aquellas mamás que se preocupan por aliviar los síntomas del resfrío de sus pequeños. El ungüento de mentolátum es el aliado ideal que deben tener en casa, porque alivia los síntomas del resfrío y la congestión nasal. Ya saben, antes de dormir, frotas el pechito o espalda de tu pequeño con el ungüento de mentolátum, porque mamá lo sabe. Mentolátum, alivia. Gracias, mentolátum. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero cuando regresemos, Leslie Shaw ha hecho una denuncia muy grave. Confió en su mejor amiga, en su compañera de los últimos años, en su community manager. Pero ella le robó sistemáticamente 39 mil dólares de sus cuentas que depositaba y que ella ganaba de su cuenta de OnlyFans. Nosotros tenemos todos los documentos proporcionados por el abogado de Leslie, las conversaciones entre las dos y el método que utilizan. Además, vamos a contarles a usted realmente qué hay detrás de los OnlyFans, por qué se han convertido en una red social donde la gente está ganando, mejor dicho, celebrities de fuera. Y las celebrities, con minúscula en Perú, están ganando muchísimo dinero. Vamos al corte. Este domingo a las ocho y media de la noche, denuncia a su primo de adueñarse de la casa de su madre, que tiene Alzheimer. Te lo juro con mi madre que yo te voy a matar yo. Ay, mi rey, yo te voy a matar. No. Pero es de mi mamá. Pero es de mi mamá, ¿qué? Pero este domingo él revelará un secreto que dará un giro inesperado a esta alucinante historia. No te quieres agarrar la casa de mi mamá. Es lo que tú quieres, agarrar la casa de mi mamá. ¿Él es tu hermano o no es tu hermano? Bueno, si sale, sale positivo, es mi hermano. Sí, pero como ha sido, es tu hermano o no es tu hermano. Nunca más. Cámbiate o renueva tu cel con Movistar y llévatelo con cuota inicial cero, hasta en doce cuotas sin intereses. Pídelo desde la comodidad de tu casa en tiendamovistar.pe o a través del cero ochocientos once ochocientos. Movistar. Tu hijo está creciendo y todos los meses ves cómo va subiendo esa marca en la pared. Es por eso que creamos Creciendo Contigo con Pediashur, una plataforma digital con gran variedad de beneficios de acuerdo a la edad de tu hijo. Únete ya y empieza a disfrutar de consejos de especialistas, descuentos exclusivos y actividades en familia. Creciendo Contigo con Pediashur, tu aliado en el crecimiento integral de tu hijo. Únete ya. Isil presenta, Isil Go. Una nueva plataforma digital con cursos en línea que te sirven para la vida. Porque están respaldados y certificados por Isil. Con profesores experimentados y certificados. Isil Go. Potencia tu talento en Isil Go punto com. Me gusta hacerlo reír. Me gusta mi chamba. Me gusta ayudar. Me gusta pachurrarlos. Y lograr lo que quiero. Me gusta llegar a casa y que todo sea más rico. Haz lo que te gusta y disfruta más con Doña Agusta. Como gusta, como gusta, Doña Agusta. Pachinomoto. Mejor calma que te calma con el nuevo Cloranta. Único con dos variedades de increíble sabor. Edera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos. Y Kion, tradicionalmente utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz. Cloranta, alivia rápido tu garganta. Buenas. ¿Me da por favor una casa para toda mi familia? A mí la educación universitaria de todos mis hijos. Ah, y el sueño de mi sobrino de ser futbolista. Ya le realizo la jugada. Cuando crees, puedes lograr eso que siempre quisiste. Llegó Torito de Oro, la nueva lotería de todos los peruanos. Con más de cien mil puntos autorizados y desde tan solo dos soles. Torito de Oro, cuando creemos, podemos. Yo uso el nuevo Concir Ultra Reparación con Serum Reparado. Su fórmula con queratina líquida y vitamina E deja mi cabello hasta diez veces más fuerte. Hago lo que amo. Mantener el equilibrio es importante desde pequeños. Pero cuando el equilibrio intestinal se pierde, las molestias nos pueden frenar. Multiflora es un probiótico multicepas que ayuda a reponer las bacterias beneficiosas que habitan naturalmente en el intestino. Su combinación de distintos tipos de bacterias restablecen el equilibrio intestinal, contribuyendo a mejorar las defensas. Dales Multiflora y que nada los detenga. Multiflora, equilibrio natural que tu cuerpo necesita. Ya quiero que llegue el día. Por eso, hoy haremos algo especial con nuestra abuelita. Pintaremos tu cuarto con Benzelátex para que quede lindo y sin estas manchitas. Vas a ver que seré la mejor hermana de todo el mundo. Proteger la casa para el nuevo integrante de la familia es lo más bonito de pintar. Benzelátex con antihongos. Vencedor. Pintemos mejores momentos. Vive la adrenalina de la cancha en casa con los Smart TV 4K en Falabella. Smart TV Samsung 4K de 50 pulgadas a 1,699 soles. Y Smart TV Hisense 4K de 55 pulgadas a 1,399 soles. Encuentra todo lo que necesitas en falabella.com y en tu app Falabella. Glucerna te recuerda que una correcta alimentación te ayudará a mantener un especial cuidado de tu diabetes. Toma el control con Glucerna. Y ahora tomar el control nunca estuvo más cerca de ti. Encuéntranos en farmacias a nivel nacional. A la receta original de Cristal le agregamos malta ligeramente tostada para sacar lo mejor de ella. Y obtener una cerveza roja y blanca con más cuervo y sabor. Y la refrescancia de siempre. Así nació la nueva Cristal Bicolor. Hecha con 100% malta. Pudimos haber esperado 28 de julio para lanzarla. Pero no necesitamos una fecha especial para sentirnos bicolor. Porque sabían llevar nuestros colores por un día. Pero está mejor llevarlos toda la vida. Seamos bicolor siempre. En instantes en ATV Noticias. La ciudad de la furia. Espectaculares imágenes del brutal castigo que recibieron unos delincuentes que valieron a Cambista en el centro de Lima. Además, los protagonistas de las bladillamadas. ¿Quién es quién en los audios que comprobarían que Vladimir Montesinos está más activo que nunca? Y también el TikTok de la ley. Policías en actividad son captados junto a Joven Pistolera, quien usaba gorra de la institución y hasta manipuló arma de reglamento. Llegó Torito de Oro, la nueva lotería de todos los peruanos. Encuéntrala desde tan solo dos soles en Tambo y bodegas autorizadas donde puedas realizar una recarga de celular. Pide al vendedor jugar Torito de Oro. Elige tus seis números o una jugada al azar y la fecha del sorteo en el que quieres participar. Dale tu número de teléfono para recibir tu ticket virtual vía SMS y listo, ya estás jugando. Ustedes también jueguen Torito de Oro, porque cuando creemos, podemos. Y bueno, el tema que les habíamos contado era la denuncia que ha hecho Leslie Shaw a su Community Manager. El Community Manager es la persona que maneja las redes sociales de una influencer, de alguna persona mediática. Es la encargada de supervisar las estadísticas, de contestar muchas de las preguntas o comentarios de los fans, de los seguidores de esa red social. Es la persona encargada de administrar una red social. Eso es la Community Manager. Sube las fotos, los videos, ¿no? Ella, además, esta chica, grababa y tomaba las fotos para el OnlyFans. Ustedes saben que el OnlyFans es una red pagada. Tú te inscribes pagando. Entonces, una mensualidad. Si quieres más cosas, le pides directamente a la persona a la que estás siguiendo que quieres tal o cual foto y tienes un contacto directo con esa persona y le depositas, digamos, si quieres más videos un poco más candentes, pues, bueno, pagas lo que la persona te lo va pidiendo. Entonces, ella tenía el control, no solo de manejar las redes de Leslie Show, sino también, ella era la persona que grababa los videos, los videos candentes, más calentones de Leslie Show, porque Leslie Show empezó en OnlyFans y fue gradualmente subiendo, digamos, la calentura. Ella fue desvistiéndose un poco más, mostrando un poco más, y ella, esta chica, Jenny, era la encargada de grabarle. Entonces, ella tiene un montón de material, según lo que dice el abogado de Leslie Show, con el que se ha quedado. Tiene fotos con las que se ha quedado y que podría soltarlas o ponerlas, porque dice que estuvo vendiendo estas fotos a través, como ella manejaba la red del OnlyFans, las estuvo vendiendo a la gente que se las solicitaba. Entonces, Leslie está muy fastidiada por esta razón. Ya la han, ya han hecho la denuncia adecuada. Luego, a ver si podemos estar con el abogado y que nos cuente cómo va esto. Ya, pero ya la han denunciado ante la Fiscalía por el delito de estafa a la Community Manager. Vamos a conocer las conversaciones a los que hemos tenido acceso, donde ella, Leslie, descubre este engaño, este robo sistemático, y encara a su amiga, porque era una fan. Era una fan. Y miren, ella le tenía tanta confianza que terminó dándole el manejo de las cuentas de estas redes sociales. Voy a sumar todo y te voy a decir cuánto. Entenderé si ya no quieres trabajar conmigo. Voy a devolverte todo. ¿Y cómo vas a devolverme ese dinero? Créate tu OnlyFans. En este momento no tengo el dinero. Ahora te voy a depositar mil soles. Esta conversación pertenece al preciso momento donde Leslie Show confronta a su Community Manager Jennifer León al darse cuenta que le habría robado los ingresos que percibe de OnlyFans. Unos chats que estamos autorizados a difundir, proporcionados por el abogado de la cantante. Hay una cuenta donde se reflejan todos los montos que te vas recibiendo de tu cuenta de OnlyFans. Hay figura qué ingresos tienes y a dónde te depositan, qué cuenta asociada tienes. Y esa cuenta asociada es la que cambió la Community Manager por una cuenta de ella, por dos cuentas. Desde que la Colorado subió a OnlyFans en septiembre del año pasado, Jen León se ha encargado de manejar la cuenta, generando y subiendo el contenido para que los seguidores de Leslie estén contentos. Pero al ver las sumas de dinero que se estaban manejando, al parecer, la Community habría encontrado la oportunidad perfecta para meterle uña a las finanzas de la rubia. El abogado de Leslie cuenta que en enero, Jen León cambió la cuenta bancaria de la rubia por dos cuentas a su nombre, para que así los ingresos de OnlyFans vayan directamente a sus arcas. Desde ahí Jen le habría depositado a Leslie, pero solo una parte. Primero lo percibía la Community Manager y la Community Manager le depositaba en su cuenta a Leslie, pero no le depositaba completo. O sea, 100% se quedaba y 40% le depositaba a Leslie. Posteriormente se sacaron las cuentas exactamente al detalle. ¿Qué montos eran los que se había apropiado? La Community Manager se hizo un cuadro en Excel detallando las fechas, los montos y el banco donde pertenecía la cuenta de esta señorita. Un total de 39.666 dólares, más de 157.000 soles, una suma de dinero que Jennifer León se habría quedado desde enero de este año. Y este cuadro nos muestra los montos con los que la Community, según Leslie, se habría apropiado. Depósitos a sus dos cuentas de 8.000 dólares, 10.000 dólares, 6.000, entre otras sumas. De 9 a 13 depósitos al mes le pagaba OnlyFans a Leslie Show. Claro, ha habido conversaciones con los fans, donde no participó Leslie. Ella ha estado manipulando. Lo que pasa es que ya depositan de acuerdo a lo que van pidiendo. En otras palabras, Jennifer León se hizo pasar por Leslie, coqueteando con los usuarios, mandando fotos y videos por los cuales estuvo cobrando extra. Pero la rubia, cuando se enteró del rubo sistemático del que fue víctima, le increpó a su amiga. Y ella, por salir del apuro, dio una cantidad que no era la real. Han sido mil dólares al mes desde noviembre. Ah, su gente, pasaste. Después de haber sido amigas, cómplices, casi hermanas, Leslie le mostró su indignación y decepción. Y Jem, lo único que hizo fue tratar de justificar su mal comportamiento. Pero no pudo lograr que Leslie calme su indignación. Yo siempre he estado dispuesta a apoyarte, recibiendo nada por mucho tiempo. Pero me ganó la necesidad. Nunca busqué hacerte daño ni aprovecharme de ti. Estuve a tu lado en las buenas y en las malas desde el inicio. Nada justifica robar, Jem. Me parece asqueroso de tu parte. Tenía muchos planes para las dos. ¡Qué lástima! Además de haber sido víctima de estafa, lo que Leslie teme es que los videos y fotos que Jem posee, y que pertenecen a su intimidad, en otras palabras, futuro contenido de su OnlyFans, sea publicado. Está tratando de recuperar sus claves. La señorita cambió la clave una vez que Leslie la detectó para que le deje de seguir encontrando de repente otras cosas. Leslie Show y su defensa legal va a interponer una denuncia penal por el delito de estafa y también por fraude informático, donde la pena sería de tres a ocho años de cárcel. Por ahora, Jem parece que se le ha tragado la tierra. Dicen que está fuera del país, con los 39 mil dólares que, según Leslie Show, le ha robado. Miren ustedes, esta carta notarial que ya le ha enviado el abogado a Jennifer Elizabeth León Olivas y que ha sido, digamos, entregada bajo, dejada bajo la puerta del edificio de la dirección donde ella vive. Esta carta, que es una carta notarial, donde se le dice que tiene 72 horas para devolver los 39 mil 666 soles punto 30 dólares americanos, ingresos obtenidos de la cuenta de OnlyFans, y si no, se va a proceder a denunciar ante la Fiscalía Provincial Penal de Lima por el delito de estafa. También se le va a denunciar por el delito de fraude informático. Todas estas son penas que tienen no menor de uno ni mayor de seis años. Pero, ¿qué es esta comunicación que tiene y que nos han autorizado a ponerla entre Leslie Show y Jennifer León Olivas? Ella, cuando descubre esto, le dice, le dice, le reconoce esta chica le dice, oye, Jen, ¿se puede llamar a OnlyFans a reclamar? Hay un número porque en principio parece que ella se lo negó. Luego, ante las evidencias, esta chica Jennifer León le reconoce a Leslie Show. Le dice, voy a sumar ahora todo y te voy a decir cuánto. Entenderé si ya no querrás trabajar conmigo y voy a devolverte todo. Dice, ¿cómo vas a devolverme ese dinero? Créate tu OnlyFans, le dice Leslie, ¿por qué? Es una cantidad gorda, es una cantidad grande. Entonces, ella dice, en este momento no tengo el dinero, le dice la community, pero te aseguro que te lo voy a pagar. Ahora te voy a depositar mil soles porque no tengo más. Es todo lo que tengo porque me estoy yendo de donde estoy. O sea, supuestamente se estaba dejando de vivir en el sitio que vivía. O sea, encima no tenía dinero. Le iba a decir, mil soles si le debe treinta y nueve mil dólares le ha sacado. O sea, ha estado sacando, ¿no? Robando la palabra de la cuenta porque además lo planificó. Lo planificó todo de tal forma que se creó una cuenta bancaria, anuló, a OnlyFans le hizo llegar como verdadera a su propia cuenta. Entonces, ya no le llegaba a la cuenta de Leslie, sino a ella. Y ella es la que manejaba todo el dinero. Bueno, lamento, le dice esta chica a Leslie, lamento que todo esto se haya vuelto así. Yo siempre he estado dispuesta a apoyarte, recibiendo nada por mucho tiempo. Ah, o sea, porque en algún momento colaboró con ella, seguramente la apoyó, la ayudó, porque era una fan. Era una fan que se convirtió en su amiga. Entonces dice, recibiendo nada por mucho tiempo, pero me ganó la necesidad y quien estaba a mi lado también me hizo cometer muchos errores. O sea, le echa la culpa a una supuesta pareja. Solo te pido que consideres que nunca busqué hacerte daño ni aprovecharme de ti porque estuve a tu lado en las buenas y en las malas desde el inicio, apoyándote con las redes, los videos, las ediciones, las fotos, las campañas, lanzamientos, etcétera. Incondicionalmente, me encanta ver cómo has crecido y cómo pudiste evolucionar. Vaya, vaya, vaya. O sea, ta, 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 me debes todo, yo te hice esto, yo hice lo otro, no te cobré ni un sol. Bueno, me encanta ver cómo has crecido y cómo pudiste evolucionar, le dice la chica a Leslie Shaw, ¿no? pero no puedo, no puedo decir que hemos crecido de igual manera. Oh, ya salen los resentimientos. Pese a que las oportunidades existieron, esto no ha sido fácil para mí. Es una nueva etapa más limpia que quiero empezar y como te repito, te voy a pagar todo el dinero, pero dame tiempo para poder reunirlo. Y, eh, le dice, Leslie le pregunta, ¿y la computadora y los equipos que te di cuentan como nada? O sea, computadoras, equipos fotográficos seguramente, ¿no? Las cosas necesarias, luces para grabar, se necesita todo un equipo, ¿no? Entonces, ella se lo puso. Pero bueno, al parecer esta chica lo hacía de pura fanática, la ayudaba, ¿no? Y en un momento dado, cuando la plata empezó a caer, pues ella consideró que se lo tenía que cobrar, de repente consideró que se lo había ganado y como Leslie no se lo daba, pero uno no puede tomar lo que otro no te da. En fin, nada justifica robar, Jen, le dice, eh, Leslie Shaw, y lo has hecho de la peor manera. Jamás pensé que te ibas a aprovechar de eso, me parece asqueroso de tu parte. No estoy molesta por el dinero, le dice, estoy decepcionada de ti. Tenía muchos planes para las dos, qué lástima, que confíe en una persona así todo este tiempo. Y ella le contesta, su amiga, le contesta, Leslie, en su momento yo te lo devolví con trabajo, dice, y terminé de pagártelo todo hace mucho. Y si te pido perdón por eso, no estoy justificando el error que tuve. O sea, la chica dice, cierto, yo agarré la plata, pero yo te lo he pagado con trabajo. Vaya, 39 mil dólares su chamba. Oh, debe de ser muy buena. Pero, ¿en cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto dinero es el que has agarrado? Le pregunta Leslie. Ella dice, han sido mil dólares al mes desde noviembre. Ya, desde noviembre, no sé en qué momento es esto, pero lo que ellos han sacado en cuenta es que es más de lo que ella les reconoce. En un principio les reconoce, según nos ha contado el abogado, mil dólares, pero en realidad fue más. Ah, suyente, pasaste. ¿Cómo vas a devolverme ese dinero? ¿En cuánto? Sabes que con ese dinero pude haber dado más adelanto de mi auto sin pagar más intereses o pagar mi deuda hipotecaria. ¿Tú crees que es justo lo que has hecho? Le pregunta Leslie a su amiga y le dice, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible conforme vaya teniéndolo. Te estoy depositando todo lo que tengo y no estoy excusándome de lo que hice porque es horrible y me doy cuenta de mi error. Le dice la chica, reconociendo ampliamente que ha cogido el dinero que no era suyo. Eso es, son todos los pantallazos. Eso son, eso es lo que ha pasado. Ahora, esta chica, no sabemos si va a responder esta carta notarial o si finalmente van a tener que denunciarla de la fiscalía por estafa. Estos son los ingresos, lo que Leslie recibía por concepto de Only Fans, como ven ustedes, son en el mes de abril, mayo y junio. Bueno, hay desde el principio de año, pero miren ustedes las cifras, ¿son en dólares todos? Creo que todos en dólares, ¿no? O una parte es en dólares, hay una cuenta en soles y hay otra cuenta que es en dólares. dice mil setecientos dieciséis, tres mil quinientos doce, tres mil cuatrocientos, o sea, tres mil doscientos cuarenta. Yo tengo acá también la, la, a ver, a ver, súbelo, ¿ves? Porque acá al final dice que en soles hay, al final, a ver, al final hay un, de todo, a ver, hasta el momento, ahí está, al final, en setenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres soles, ¿ah? En un banco, ¿no? Y en el otro banco, sesenta y cuatro mil setenta y dos. Esa segunda cuenta es la de la chica, es lo que ella se, se, se lo llevó. O sea, de los setenta y cuatro mil se llevó sesenta y cuatro mil y le dejó diez mil soles a Leslie. O sea, se llevó casi todo, ¿no? Que son, en total, dice, veintiún mil dólares y el otro son dieciocho mil. Pero creo que ellos suman los dos. Es treinta y nueve, o sea, son dos cuentas que había, ¿ya? Entonces, las dos cuentas equivalen en dólares a treinta y nueve mil novecientos dólares. En una cuenta se recaudó en soles setenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres y en otra cuenta sesenta y cuatro mil, lo que equivale a dieciocho mil dólares y la otra lo que equivale a veintiún mil. O sea, ¿qué tal negocio? ¿Qué es este? Este, mira, eso solo desde, desde principio de año hasta junio, en medio año. caray, caray, no, hay que hacer una cuenta de Only. Pero, ¿qué cosa pasa con este Only? Ustedes saben que esto es una bicoca, no es nada comparado en el mundo. Grandes influencers se están llenando de plata, una de ellas es Cardi B, gana la bicoca de siete millones de dólares al mes. ¿Por qué? ¿Cómo es? Para algunos, esta es una forma velada de prostitución. Eso es lo que los críticos de la red OnlyFans lo han dicho. Nosotros hemos hablado con algunas personas que nos han dado, digamos, nos han dicho, ¿cómo es el contacto que tienen las personas que pagan una mensualidad para obtener las fotos más calentonas de tu actriz, de tu artista, de la persona, del influencer que tú sigues y al que quieres ver, pues, digamos, en poses eróticas a la que quieres ver casi desnudo. Es eso lo que vende OnlyFans. Claro que ahora ya hay un sector que se está dedicando a hacer erotismo puro, a hacer porno, como el caso de Soana. Soana y su esposo hacen porno, porno. Sencillamente, se graban porno, se graban teniendo relaciones sexuales y lo ponen en OnlyFans. Eso es lo que hacen, un OnlyPorno, ¿no? Pero acá nosotros les explicamos a detalle cómo funciona esta red social y cuánto es lo que se embolsillan quienes lo hacen. OnlyFans es la red social que la está rompiendo en el Internet. Solo en 2020 ha pasado de tener 20 millones de suscriptores a tener ahora 120 millones. Solo el 1% de ellos sube fotos y videos eróticos y sexuales. El resto son espectadores dispuestos a pagar más y más para ver a sus influencers, actrices y modelos como Dios las trajo al mundo. Pero OnlyFans tiene un lado macabro, el normalizar que se pague por contenido íntimo. Fue fundada en 2016 una red social que no tiene censura. Es por eso que muchas personas desinhibidas se unieron a esta red talentona, siendo el 2020 el año en que OnlyFans se disparó. La llegada de la pandemia hizo que muchas industrias del entretenimiento paren, como la industria del porno, encontrando en OnlyFans una red social para vender su contenido de forma casera. Porque la gente te da propinas desde 20 hasta 100 dólares de propina por foto que vos pones en tu feed. O sea, en tu feed quiere decir que vos subís como el Instagram. El OnlyFans es como un Instagram, pero privado para la gente que paga para ver tus fotos. El año pasado no solo gente vinculada a la industria pornográfica se unió a esta red. Influencers, cantantes, la gentita de Hollywood, deportistas y demás celebridades empezaron a subir fotitos y videos subidos de tono, incluso desnudos totales. Siendo la que más ha ganado en un mes la modelo influencer Black China metiendo a su cuenta 19 millones de dólares. Seguida por la ex actriz de programas de Disney, Bella Thorne, con 11 millones de dólares. La cantante de Hip Hop Cardi B en su mejor mes se llevó 7 millones. El rapero Tiga se metió 5 millones de dólares al bolsillo. Y la ex actriz pornográfica Mia Khalifa no baja de ganar 4.9 millones cada 30 días. Una moda que llegó hasta Chollywood donde las mamacitas de nuestra farándula cobran entre 20 y 50 dólares mensuales por mostrar su contenido. Pero el verdadero ingreso estaría en la interacción. Pagando un poquito más se puede hablar directamente con la celebridad. Yo pongo un video cortado que no se me ve que se me ve nomás el potito y nada de arriba salgo de espaldas y decís por interno que si quieren ver más que te escriban y vos les mandás el video completo. Está a partir de 50 dólares pero de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 dólares. Pero no todo lo que brilla es oro. Omnifans tiene un lado oscuro. Un lado donde los generadores de contenido pierden completamente su intimidad y por el afán de no perder suscriptores suben el tono a sus fotos y videos. Para muestra un botón Suana González pasó de ser una chica sexy a mostrarse completamente desnuda y ahora a tener sexo explícito. Una industria que mueve millones pero ¿a qué precio? A que muchas de las personas que brindan contenido y las que pagan por verlo estén normalizando esto haciendo que solo se esté a un paso de la prostitución demostrando que la intimidad de todos tiene un precio y pagándolo se pueden satisfacer los más bajos instintos. Esos OnlyFans pero por ejemplo el OnlyFans de Leslie Shaw ¿por qué comenzó a tener tanta digamos llegada y suscriptores? Esas eran las fotos que ella ponía ¿no? Nosotros hemos puesto una línea porque cada vez se hizo más atrevido su OnlyFans estos son nosotros estamos nos suscribimos a varios OnlyFans para poder seguir digamos cómo evoluciona cada persona que abre este tipo de cuenta. Ella empezó de una manera muy sexy primero bastante sutil y con fotos muy artísticas pero Leslie pronto comenzó ya a destaparse un poco más porque es la exigencia a veces de los suscriptores del OnlyFans que comienzan a pedir más ¿no? Esas son todos estos son videos pertenecientes a su OnlyFans ¿no? Esto ella comenzó a publicar este tipo de ahora algunos videos que han estado digamos circulando ¿no? Por diferentes grupos y chats de Whatsapp ¿no? Pero que no pertenecen a los que ella denunció que todavía tienen su poder esta chica que la que le ha robado y que la ha estafado ella tiene digamos el material en bruto solamente se selecciona algunos se edita y se pone pero ella tiene el material en bruto esta chica la que ella ha denunciado tiene el material en bruto totalmente y ella pues solamente autorizaba el uso de este tipo de imágenes que si bien es cierto son sexys pero pueden haber algunas otras digamos por la confianza que había con la chica que lo grababa pueden haber imágenes muy subidas de tono ahora algunos que también por pasárselas de vivo están intercambiándose estas imágenes estas son las imágenes que 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 no quería que salieran no mentira son imágenes que si ya salieron en el only fans que los suscriptores de su only fans los tienen los han visto y los han comenzado a repartir en los chats de whatsapp haciendo que se vuelvan virales ¿no? estas cifras que le han dado a ella entre enero y junio de este año un aproximado de treinta y nueve mil novecientos dólares de los cuales ¿no? los que los que se los llevó todo esa chica ¿no? porque es lo que dice treinta y nueve mil dólares los ingresos que han podido ver en los ingresos de la cuenta bancaria que only fans le depositaba a Leslie tenía una cuenta pero esta chica valiéndose de la confianza que le tenía puso su número de cuenta personal así que la empresa de only fans le depositaba a esta chica y Leslie no sabía ni cuánto ni cuánto ganaba le dijo que se había quedado solamente con mil dólares mensuales y después cuando hicieron esta auditoría se dieron cuenta que era mentira que no era mil dólares mensuales con los que se quedaba se quedaba con todos los ingresos que miren los ingresos ¿ah? ingresos de cuatro mil trescientos setenta y dos soles tres mil quinientos o sea más de mil dólares casi cada ingreso ¿no? ingresos regulares para una persona que digamos hay gente que solo está viviendo de only fans Joana González solo vive de only fans por eso que cada vez más y más personas se animan a hacer esta red social que bueno tiene mucho que ver con cuánto de tu intimidad quieras ponerla al mejor postor porque de eso se trata el only fan y nosotros nos vamos con un consejo el nuevo Mi 11 Lite 5G de Xiaomi ya está disponible en Perú descubre el smartphone más delgado ligero y elegante con colores increíbles disfruta de su cámara de alto rendimiento enfoque en video y excelentes funciones del Mi 11 Lite 5G Xiaomi innovación para todos vámonos a un pequeño corte y volvemos Hablo de esto un viaje al centro de la tierra de los emprendedores y no podemos parar por eso encontramos la manera más fácil rápida y segura de no hacerlo atenderemos en horario corrido en el puesto de Juana para que pueda realizar sus transferencias desde nuestra app le brindaremos un servicio preferencial a María que podrá pagar sus cuotas y servicios desde nuestra caja virtual para que tu vida y tu negociación no pare utiliza los canales electrónicos de tu caja huancayo caja huancayo la caja del Perú me preguntaron ¿de qué estamos hechas las latinas? somos de una tierra de gente genuina de solo escondido en cada esquina varias naciones con historias diferentes un mismo presente mirada al frente somos fuerza combinada con vejeza para exhibir nuestros derechos con vivienda y que se escuche escuche lo grito desde la cordillera hecho en latinoamérica esa es mi bandera tu hijo necesita nutrientes todos los días y en Fagrow contiene DHA hierro y es la única con MFGM que apoyan su desarrollo mental la leche de vaca no es suficiente para dárselos prueba en Fagrow ayúdalo a impulsar su inteligencia la gripe puede generar dolor de garganta pero hay un ingrediente que la alivia guión por eso creamos cloranta un sabroso caramelo a base de guión el ingrediente natural más utilizado para combatir la gripe su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz cloranta alivia rápido tu garganta con el nuevo Concil Ultra Reparación con Serum Reparador mi cabello está preparado para acompañarme en cada reto y afrontar el calor la tensión y los sacrificios de cada día su fórmula con queratina líquida y vitamina E deja mi cabello hasta 10 veces más fuerte nuevo Concil Ultra Reparación búscalo también en Sashet hago lo que amo LG OLED Evo presenta ilumina tu mundo la autoiluminación de píxeles ha evolucionado LG OLED Evo siempre que hago el estofado tengo que probar que no le falte nada a este estofado le falta algo mi Ajinomoto de siempre Ajinomoto es ese toquecito único que levanta el sabor de mis comidas hazlo más rico con el Sashasa de siempre de Ajinomoto y está hecho a base de caña de azúcar con Kia Total tienes todo lo que necesitas a 0 kilómetros de distancia llévate un Kia desde 9,490 dólares o con una cuota mi Kia desde 215 dólares además pregunta por el seguro Kia y el plan de mantenimiento preparado Kia Full Service encuentra todos los beneficios en un solo lugar visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y como le decía nuestro suger hey todo esto Islamim protege tu garganta irritada y ayuda a tratar los síntomas de enfermedades respiratorias hazte escuchar con Islamim Torito de Oro presenta el pozo de esta semana cuando creemos podemos ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune ahora que eres más exigente del cuidado de tu familia nutre tu fuerza con Ensure Advance su fórmula contiene ingredientes clave que ayudan a reforzar tu sistema inmune ahora que sabes cuidarte desde adentro ¿por qué parar? toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días vamos a proteger tu delicada piel de las escaldaduras con una barrera que a la vez hidrata y regenere tu bolito Befantel Baby ofrece triple protección contra las escaldaduras e irritaciones Befantel Baby triple protección puro amor encuéntralo ahora en cien gramos en Perú, Venezuela ¿cuántos fouls crees que le cometerán al capitán de Perú? con las preguntas que nadie hace ganarás premios que nadie más hace es el pudorómetro de la Curacao compra acierta la pregunta en cada partido de Perú para participar del sorteo de un gift card de quince mil soles más un gift cardillero papá entérate cómo participar en la curacao.p slash pudorómetro si creen que en esta copa somos once guerreros saliendo a la cancha están equivocados somos uno somos uno como esta promo de cristal que te regala un sol de descuento en tus cristal retornables para alentar a la selección y por eso en esta promo participan también todas las botellas retornables de Bacu solo escanea este código regístrate y obtén un sol gratis en tu próxima compra porque en esta copa somos un cristal Magali TV la firme llega gracias a Torito de Oro la nueva lotería de todos los peruanos mamá lo sabe mentolatum alivia el nuevo Xiaomi mi once light cinco G mundo que ahora estás conmigo se puede estar todos bandidos lo que se trae bueno acá tenemos para cerrar este viernes música así que Álvaro Roth y You Salsa vienen porque además tienen un nuevo video se llama la canción cuando te veo ya la estrenaron la vez pasada acá ya la cantaron acá pero ahora tienen un nuevo videoclip ¿verdad? que tienen que ir a verlo a YouTube en el canal de You Salsa de cuando te veo esta es la historia actuamos los tres así que vayan a verlo va a quedar muy bien la historia para tu Sampaio así no este es de los tramposos por supuesto ¿quién es la tramposa Caelos o tú? ¡ay! muy bien cuando te veo con eso los dejo siempre